Hola chicos, soy Sierra Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Karla Grunewald que se llama La Mujer que Nadie Defendió, que, como hay buenas con ese título, yo sé que esta es una de sus canciones, es su nuevo álbum, Casa 8, pero no la he escuchado, así que estoy aquí viendo el video y escuchando por primera vez, pero nada, la miniatura del video se ve espectacular y bueno, todos los videos de Karla siempre son arte, así que estoy muy emocionada por ver qué nos trajo esta vez en su nueva canción, así que nada, vamos a verla Guerrera Ah, está siguiendo con lo del cortometraje de la canción anterior porque varias de estas personas estaban en la otra canción y los cristales Ah, que lindo ¡GAS! Son como unas Un grupo de brujas Proteger mi poder, en verdad Uy, estoy interesada porque está todo Eso será como que el futuro Lo que pasa en blanco y negro Las están enseñando a todas a pelear Porque se van a defender ellas solas Mmm 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 Que fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Especialmente aquí, me encanta la parte exacta, como que hay más en mí, ya nada puede arrebatar mi voluntad, sé proteger mi poder y mi verdad, ver a la mujer que nadie defendió. Me encantó y me encantó ver en el video esta hermandad de personas, que yo sí creo que tiene que ver mucho con el video anterior que hizo Carla de Abrazarte Otra Vez, porque es como que, primero que nada, es en los mismos lugares, en el mismo bosque, y tiene a las mismas personas. Especialmente la que más reconozco es a la señora más, con el cabello blanco, amarillo clarito, que tiene con todos los cristales y obviamente los cristales, que es algo que se vio mucho en el otro video. Pero entonces, y en el otro video también termina exacto un poco como que ella sola, en ese sentido, ¿no? Porque se supone que la pareja como que trascendió. Entonces, verla a ella como que empoderándose y diciendo la canción exacta, como que esta persona, que la gente pensaba que era frágil, no lo es y no necesita tu ayuda, tampoco se va a defender sola, se va y tiene su propia voluntad. Y me encanta eso, siempre me ha gustado mucho ese concepto de empoderamiento, especialmente femenino, ¿no? Yo estoy aquí para ello, obviamente. Este, y me pareció que la hizo de una manera como que muy mágica, me encanta ese acto que esté como haciendo esta mini historia con estas canciones, ¿no? Entonces, es verdad, espero muy emocionada al próximo video que nos traiga Carla. Pero bueno chicos, esta fue mi reacción a la nueva canción, bueno no, la canción ya salió, pero al video oficial de La mujer que nadie defendió de Carla Grunewald. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios. A ustedes, ¿qué les pareció la canción? ¿Qué les pareció el video? ¿Cuál es su canción favorita de Casa Ocho, el nuevo álbum de Carla? ¿Y cuál piensan que es la próxima canción que va a tener video oficial? También pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. ¡Chao!